De nuestro carácter y de nuestro corazón, tenemos que demostrarle a las adversidades que los chicojuentes somos valientes, que somos cumplidos, no por nada somos los vencedores del desierto. Los nuevos gobiernos se construyen en base a buenos ciudadanos y aquí todos somos buenos. Señoras y señores, las condiciones están dadas, es el momento, el triunfo, ese depende de todos nosotros, juntos, ya no estamos solo para soñar o ser omisos, estamos para actuar, hay que salir y mover las conciencias, tocando todas y cada una de las puertas con pasión y convicción, con emoción. Hoy ya no se puede ser tibios, hoy ya no podemos dar un paso atrás. Cito, lo que la gente puede elegir también lo puede cambiar. Amigos, todos somos Chihuahua, todos somos México, el progreso no proviene de la casualidad, el progreso es fruto de la suma de los esfuerzos, debemos ser nosotros mismos.